Con casi nula experiencia en política, celebridades, deportistas y hasta polémicas modelos decidieron hacer públicas sus intenciones por un puesto de representación popular en las próximas elecciones intermedias que se realizarán en México. Estos son cinco de los famosos que destaparon sus intenciones para obtener un escaño. Carmen Salinas. A sus 81 años, la respetada actriz y productora es candidata a diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales con la creación de cientos de memes que critican la capacidad de Salinas para ocupar un puesto en el Congreso de la Unión. Alejandro Camacho. El famoso villano de las telenovelas, principalmente recordado por su papel en Cuna de Lobos, anunció su candidatura a diputado federal en diciembre por parte del Partido Encuentro Social, que apenas logró su registro este año. Su propuesta principal como candidato es la legalización de las drogas y asegura que no dejará su trabajo como actor, porque su objetivo no es vivir del erario público. Cuauhtémoc Blanco. El popular futbolista se registró como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, impulsado por el Partido Socialdemócrata, que apuesta a que los votos a favor de Cuauhtémoc le ayuden a no perder su registro en el estado. Blanco tuvo que retirarse del fútbol, puesto que el código de ética de la FIFA prohíbe a los jugadores estar vinculados directamente en actividades políticas. Patricio Zambrano. Mejor conocido como El Pato, el ex participante del reality show Big Brother y protagonista de varios escándalos al lado de la actriz Irma Serrano, fue lanzado por el Partido del Trabajo para disputar como candidato ciudadano la alcaldía de Monterrey. El payaso Lagrimita. Su nombre de pila es Guillermo Cienfuegos y decidió postularse como candidato independiente por la alcaldía de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país. El comediante dijo que decidió postularse para evidenciar el cansancio de los mexicanos por los políticos tradicionales. No obstante, no logró validar su registro. Lagrimita requería un total de 23.887 firmas, pero el Instituto Electoral le validó solo 22.899.